Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy les traigo los Cazafantasmas Extremos, o la nueva generación, como la conocimos por aquí. Como su nombre bien lo dice, literalmente son la nueva generación de Cazafantasmas. Bueno, antes de la nueva película del 2022, o la del 2016, creo que fue un poco polemiquita. Este show es una continuación directa canónica a la serie animada original, Los Verdaderos Cazafantasmas, la cual tiene uno de los openings más icónicos de todos los monos. Aquí Egon, Janine y Pegajoso son los únicos integrantes que quedan del equipo anterior. Los antiguos panas Peter, Rey y Winston han ido por caminos separados, enfocándose en sus profesiones. Egon sigue parando la olla, trabajando como profesor en la universidad. Dando clases sobre lo paranormal en la universidad. Bueno, en ese mundo lo paranormal es real, por lo que tiene sentido que en el universo de la serie, eso de lo paranormal sea una rama de la ciencia. Aunque al parecer, ni siquiera en su propio mundo le tienen mucha confianza a las clases de Egon. Ya que sus únicos alumnos son cuatro, Kylie, la chica gótica culta, sobre la historia de lo paranormal, que en sus tiempos libres es una super saiyajin, fase 4. Garrett, quien es un ferviente admirador de los antiguos cazafantasmas, en cuyos tiempos libres le gusta cazar ratas con hepatitis. Roland, el científico del grupo, quien está siempre hambriento de conocimiento y desea saber qué tan real es la ciencia fantasmagórica. En sus tiempos libres le gusta jugar cartas y poner caras. Jamás he visto uno, pero estoy abierto a esa posibilidad. Lo que sí he visto es electo uno. Por último, pero no menos importante, está Eduardo, quien solo viene a la clase de Egon porque la eligió como electivo en la universidad. Ya saben, las típicas asignaturas de relleno, para mantenerte más tiempo adentro de la universidad pagando billetines. Tomó esta asignatura con Egon porque cree que será fácil de pasar, ya que quiere volver rápido a su pantano. Sí, claro, fantasmas. Cualquier imbécil con la mitad de una neurona sabría que no existen. Nada hacía presagiar que por el poder del guión, justo en el primer día de clases, los fantasmas volverían a la ciudad luego de 10 años de ausencia. Luego de que un portal fantasmagórico se abriera al quedar al descubierto durante la construcción de un túnel en la ciudad, liberando a todos los fantasmas de los 40 episodios que durará esta serie. Como Egon es un adulto irresponsabilísimo, toma a los chicos que recién conoció para llevarlos a la práctica el primer día de clases, descubriendo que sus viejos equipos son totalmente obsoletos ante los nuevos fantasmas, por lo que tienen que hacer un upgrade al viejo equipo. Si es que quieren atrapar a esa nueva generación de fantasmas, ya que al parecer son demasiado extremos para el viejo equipo. Por favor guarden en su mente esta parte del video para cuando lleguemos al último arco de la serie. Los cazafantasmas han vuelto para derrotar al nuevo fantasma de la semana. ¿Quién es capaz de crear un acné ectoplásmico en las personas? ¿Los que luego empollan y se vuelven en sus fantasmitas hijos? Creo que los guionistas se pusieron algo extremos con sus historias... ¡Ya me callo! Sin mencionar que esta malula llamada Akira posee el cuerpo de Kylie cuando ésta intenta contactar a su difunta abuelita utilizando un dispositivo que sacó a escondidas de la base de los cazafantasmas. Por pilluela le pasa. Al primero que intenta atacar Akira poseyendo a Kylie es al mismísimo Shrek, intentando convertirse en su Fiona. ¿Será este el inicio de la telenovela? Pero que galán nos salió el caballero. Bueno, creo que hasta aquí nos llegó el intento de telenovela. Al menos por ahora. Vencen a su primera oponente gracias al viejo truco de cruzar los rayos. Cosa que nunca se debe hacer, pero que siempre terminan haciendo de todas maneras. Como el grupo está nuevecito, necesitan episodios para conocerse mutuamente. Y qué mejor que en historias que involucren sus traumas, sus miedos más íntimos. Es así como deben dirigirse a un hotel embrujado, el cual al entrar caes a merced de tus peores miedos. Bastante literalmente. ¿Garrett debe enfrentarse a su claustrofobia? Eduardo le tiene miedo a los zombies. Kylie a los gusaneques. Y por último, ¿Roland le tiene miedo a ratas bichos? No sé. Como ninguno puede enfrentar sus propios miedos, deciden intercambiar de oponentes con los de sus compañeros. Los cuales sí los pueden enfrentar, ganando la batalla contra el fantasma del miedo. El cual, irónicamente, estaba muy asustado porque está todo chiquito. Estaba utilizando los miedos de los demás para que no lo encontrasen. Para protegerse. Kylie decide dejarlo vivir, piadosamente, enterrándolo en concreto. Así es, literalmente sepultaron sus miedos. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo varios problemas con este episodio. Primero, el chiquito es un fantasma. Por lo cual podría atravesar el concreto de todas maneras. Segundo, la moraleja del episodio no debería hacer que los muchachos hubiesen enfrentado sus propios miedos. En lugar de huir de ellos. Tercero, me acabo de dar cuenta que Egon ya no tiene su copete bien peinao. El siguiente episodio tenemos a uno digno de Edros. Cuando unos fantasmas, los Kryniak. Tienen la capacidad de convertir a otras personas en monstruos. O más precisamente, en necromorfos mediante operaciones. ¿No es este episodio un poquito extremo para una serie para peques? Creo que se están tomando el subtítulo de extremo. Demasiado literal, los guionistas. Estos fantasmas, licenciados en la San Marino, también tienen un origen único. Son manifestaciones de las historias de terror de J.N. Klein. Así es. Una tremenda referencia al escritor de los libros. En los cuales se basó la serie Escalofríos. R.L. Stein. Todo lo que ocurre en el mundo real es porque su autor lo ha escrito así. Cuando los fantasmas descubrieron esto, capturan a J.N. Klein. Para que solo pudiese escribir lo que ellos quisiesen. Por lo que ahora son literalmente invencibles. Ya que si su escritor no escribe que pueden ser eliminados. Ellos no pueden ser derrotados en la vida real. Por lo cual los cazafantasmas no pueden hacerle ni cosquillas. La única manera de eliminarlos es salvando a su autor. Y destruir la mismísima máquina de escribir. Más avanzada del 98. Hola vejez. Creo que este es uno de los episodios más loquillos que haya visto nunca. En una animación para peques. Hablando de referencias. Volvemos con ellas en el episodio número 9. Donde aparecen los payasos fantasmas. Una clara referencia a los payasos del espacio. No sé si en otros países era igual. Pero esta película la pasaban por la tarde en mi país. Dándome la oportunidad de verla cuando era un pequeñín. Y me asustaba. Pero igual la seguía viendo. Es ahí cuando descubrí que soy un masoquista. Estos chistositos tienen la habilidad de convertir a las demás personas en payasos. La primera víctima del equipo es el mismísimo Shrek. Así es. Por fin tenemos el primer avance oficial de Shrek. Como el bromas. Hubieran caminado encima de mí. Pasó todo el día y nadie me reconoce. Burro. Eduardo. Se vuelve en el típico Don Comedias. Pesado de las fiestas. Haciéndole bromas a todo el mundo. Ah, pero cuando se las hacen de vuelta. Uy uy uy. Esto hasta que llega Egon y lo atrapa. Así nada más. Esta es una de las cosas que no me gustan mucho de esta serie. Las atrapadas finales a los fantasmas son usualmente bastante random. Y sin ninguna estrategia detrás. Si creen que estos monos no tenían telenovela. Pues están muy equivocados. Y puedo demostrarlo empíricamente. Ya que hay cierta tensión ectoplásmica entre Eduardo y la gótica. Siendo completos opuestos. Con una gótica inteligente y pesada. Mientras que Eduardo. Es el despreocupado sarcástico. Una relación de amor-odio. Como podemos ver en el episodio que Eduardo pierde el arma de Kylie. Una pequeña pistolita capaz de crear una pequeñísima reacción nuclear. Literalmente. Por lo cual tiene que ir a buscarla. Pero en el proceso. Eduardo termina perdiendo la suya también. Ante los reyes de la población. Los cuales les ofrecieron la icónica propuesta callejera. O me facilitas el dispositivo. O me veré en la obligación. De infligirte daño. Realizándote una sonrisa en la panza. ¿Quieres saber por qué tengo cicatrices? Aunque se odian mutuamente. Durante todo el episodio. También se preocupan el uno por el otro. Lamentablemente. Por ahora. La telenovela llegaría hasta aquí. Al menos para ellos dos. Porque por fin se hace canon. La relación que todos los ancestrales. Que veíamos los verdaderos cazafantasmas. Esperábamos. Que Egon y Janine se juntaran. Janine quiere puro que Egon le investigue. Como a un paramecio. Pero Egon no tiene tiempo para ella. Entre sus experimentos. Que asombroso. Los paramecios se están apareando. Vaya vaya. Al parecer alguien tiene un fetichito. Uf. Ahora sabemos. La verdadera razón. La muchacha toda desesperada. Despechada. Intenta sacarle celos a Egon. Con el primer tipo que encuentra en un callejón. No, no. En serio. Literal. Hace aquello. Después del capítulo de las fobias. Ya no confío mucho en las moralejas. Que dan estos monos. Así que. Se los digo desde ya. Por si acaso. Por favor. No hagan eso. Por favor. No lo hagan. Me imagino que todos ya supondrán. Quien es este tipejo coincidentemente. Por el poder del guión. Así es. El fantasma de la semana. Cuyo poder. Es el de transformarse en humano. Quien. Aprovechando la temática del episodio. Estaba buscando a una mujer. Que pudiese convertirse. En su dicha reina. De su hormiguero. Colmena. O lo que sea. Donde vivan estos bicharracos. Janine es capturada por el galán de Callejón. Volviéndose efectivamente. Y literalmente. La reina dicha. Con su mente siendo controlada. Justo cuando estaba preparada. Para poner huevitos. Llega Egon. Quien se ha dado cuenta. Que nunca sabes. Lo que tienes. Hasta que lo pierdes. Confesándole por fin. Sus sentimientos a Janine. Aunque este dice. Que solo es. Para sacarla del trance. Sea como sea. Funciona. Devolviendo a la muchacha. A su forma humana. Sellando. El episodio. Con por fin. El primer beso. De nuestra telenovela. Volvemos a la teleserie. De Eduardo y Kylie. En el episodio número 13. El fantasma de la semana. Esta vez. Tiene el poder. De concederle deseos. A los demás. Pero como se podrán imaginar. Los deseos. Son mal interpretados. Intencionalmente. Para terminar. En situaciones. Literales. Por ejemplo. El joven. Que quiere volver. A sus raíces. Y se termina convirtiendo. En un árbol. Otro man. Desea estar hecho de dinero. Como esos cochinos millonarios. Convirtiéndose. En una montaña. De billetes. Los cuales. Salen desperdigados. Por el viento. Viejo. Eso es bastante siniestro. En el sentido anglosajón. De la palabra. Por último. El mismísimo Shrek. Quien desea que Kylie. Lo deje de tratar mal. Remarcando. Que la muchacha. Inclusive. Trata mejor. A su gato. Que a él. Este deseo. Lo pide sin saber. Que el malandra. Estaba justo. A su lado. El vendedor de humo. Le pregunta. Si sabe. Lo que es un NFT. Para luego convertirlo. Literalmente. En el gato de Kylie. Ahora se preguntarán. Que sucedió. Mientras el gato Shrek. Vivía con Kylie. Uy 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 uy. Uy. Si esto fuese un anime. Ya todos sabríamos. En que terminaría. Todo esto. Pero. Como esta es. Una caricatura. De nuestro señor. Nada. Sucederá. Al menos. Delante de las cámaras. Ya que luego. De que capturaran. Al fantasmita. Y todo vuelve. A la normalidad. Eduardo. Se manda una frase. Media funable. Que se siente ser el gato. De Kylie. Fue interesante. Aprendí muchas cosas. Acerca de ella. Uy uy uy. Fue nadísimo. Llegamos. Al que técnicamente. Podría ser el final. De esta serie. Kylie se encuentra. Escribiendo. En su diario. De crisis existenciales. Quisiera saber. Lo que habrá para mí. En este mundo. Ya sabes. Que detesto las sorpresas. Cuando justo en ese momento. Justo en ese lugar. El tiempo. Y el espacio. Se distorsiona. Y se fusiona. Con el futuro. Uno apocalíptico. Haciendo aparición. Un humano. De ese tiempo. Llamado Isaac. En su realidad. El mundo ha caído. Tras un evento. Llamado. La guerra de los fantasmas. Donde estos han tomado. El control total. De la humanidad. Bajo el mando. De su líder. Tempus. Quien es un fantasma. Capaz de dividirse. Y viajar. A través del tiempo. El cual no puede ser derrotado. Sin que ambas partes temporales. Sean derrotadas. A la vez. Por lo cual. Mientras ambas mitades. Se mantengan separadas. En distintas épocas. Son técnicamente. Invencibles. Hey. Yo vengo aquí. A disfrutar. No a pensar. Pero preparen el macetero. Porque se pondrá. Cuando Tempus. Cambia de época. También lo hacen los muchachos. Que vienen del futuro. Pasando al presente. A su vez. Kylie. Es transportada al futuro. Intercambiando realidades. Era necesario. Que la mitad de Tempus. Viniese a esta época. En este preciso día. Ya que sería el momento. En el cual. Iniciaría la guerra de los fantasmas. Para que este acontecimiento. Se llevase a cabo. Debe liberar a todos los fantasmas. Del clásico contenedor. Que se encuentra. En la base de los cazafantasmas. Mientras tanto. Kylie. Vagará por la dimensión de Isaac. Conociendo a la última resistencia humana. Contra los fantasmas. Donde ella. Es considerada una diosa. Junto a sus demás compañeros. Héroes legendarios. Que cayeron durante la batalla. De los fantasmas. Toda esta leyenda. Estaba escrita. En el mismísimo diario de Kylie. El cual había sido conservado. En el futuro. Lamentablemente. Luego de ese evento. Todos los equipos de protones. Se habían destruido. Por lo cual. La resistencia. No estaba resistiendo mucho. Que digamos. Kylie les comunica esto. A sus amigos. En el pasado. Con estas enviando. Su equipo de protones. Al futuro. Una vez realizado esto. Por fin pueden proseguir. Con su complicadísimo plan. De eliminar a ambos tempos a la vez. Kylie regresa del futuro. Con un Eduardo. Muy preocupado por ella. Si querían más telenovela. Kylie. Ha conservado su propio diario. Del futuro. Y lo ha traído al presente. El cual da respuesta. A todas sus preguntas. Existenciales. Del inicio del episodio. El cual Kylie. Termina destruyendo. Porque no quiere saber. De su futuro. Pero. Pero. Rediantres. Ahí estaba la telenovela. Completa escrita. Roland. Será el protagonista. De la siguiente historia. Y también. El primer. Enamorado. Ha aparecido. Una bruja. Que lo único que hace. Es gritar. Básicamente. La Llorona. Existirá. Ese mito por allá. En los United States. O si. El Curse of. La Llorona. Luego de escapar. De nuestros héroes. Toda machucada. Se deja caer. Como un trapo en el lago. Donde aparece otro espectro. Aunque mucho más Lindy. Llamado sirena. Con su voz. Es capaz de rejuvenecer. A la viejuja. Pegándole un lifting. De los buenos. Estas muchachas. Son hermanitas. Pero claramente. La brujilla. La está utilizando. Para sus maquiavélicos planes. O espera. Esta trama. Es la de Rapunzel. De Disney. De hecho. Los personajes. Son algo. Similares. Oh por Dios. Ratón. Lo volviste a hacer. Bueno. Todo este rejuvenecimiento. No es gratis. Ya que esta serie. Obedece las leyes de la física. Y la energía. Tiene que salir. De algún lado. Y esta es. La juventud. De las demás personas. Pero para obtenerla. Primero tienes que volverlas. En tu ejército. De admiradores. Bien simpaticones. Para esto. Sirena. Utiliza su bella voz. Como una cantante pop. Que le lava. El cerebro. A las multitudes. A sus fans. Roland. A pesar de ser. El más inteligente. De todo el grupo. Rivalizando inclusive. Con el mismísimo Egon. Este cae redondito. Todo enamorado. De Sirena. Como siempre. El amor. Con su super poder. De quitarte las funciones. Cognitivas básicas. Pero ella también. Parece sentir. Algo por el pobre muchacho. Sin embargo. Sirena está obligada. A utilizarlo. Por órdenes. De su hermana. Sobre todo. Cuando esta es atrapada. Por los cazafantasmas. Durante el concierto. Lava cerebros. De Sirena. Roland. Va derechito al contenedor. A liberar. A la hermana de Sirena. Sin ningún respeto. Ni siquiera tiene la educación. De volver a cerrarlo. Por lo que se escapa. El mismísimo. Burro de Trek. Siendo atrapado. Por el mismísimo. Trek. Van demasiadas coincidencias. El plan final de la bruja. Es hacer que la sirena. Reúna a todos sus admiradores. Y deje en modo pensión. A los jovencitos de la escuela. Incluyendo al enamorado muchacho. Al ver Sirena. Como ha hecho sufrir a la gente. Haciéndole miércoles. Los telómeros. Le pide al abuelo Roland. Que encierre a ambas. A ella y a su hermana. Ya que es la única manera. De salvar a la gente. De la osteoporosis. Roland. A pesar de su control mental. Le concede a Sirena. Este último deseo. Encerrando a la muchacha. Y a su hermana. Aunque Roland. Ya no está bajo la influencia de Sirena. Aún así. Permanece un vacío. En su corazoncito. Más allá de todo. A pesar de todo. El muchacho realmente. Se nos había enamorado. Bueno por lo menos. Ahora puedes enfocarte nuevamente. En la ciencia. Morty. En el episodio número 21. Al parecer los guionistas. Se nos están secando. Porque ahora los cazafantasmas. No estarán cazando fantasmas. Sino que un duende. Un lepuchán. El cual tiene el poder. De otorgarle mala suerte a la gente. Esta vez la víctima del episodio. Será Gareth. Quien es maldecido por el duende. Por arruinarle los planes. De quedarse con el día. Del nacimiento de Shrek. Por culpa de esto. Al pobre muchacho. Le pasarán una serie de eventos. Desafortunados. Los cuales van mermando. La confianza del humano. Hasta tal punto. Que no quiere volver a ser. Un cazafantasmas. Ya que Teme. Querirá. A sus propios amigos. Con su mala suerte. Uche mi madre. Para contrarrestar esto. Ego le entrega a Gareth. Una fórmula que actúa. Contra la mala suerte. Teme 10. Al tomarla. El muchacho recupera su confianza. Necesaria. Para por fin. Destruir al Lepu-chan. Como buen cazaduende. Que es. Aunque. Luego Ego le revela a Janine. Que solo había sido. Juguito. Lo que le había dado al muchacho. La fórmula. Solo había provocado en Gareth. Un efecto placebo. Entonces. Aquí cabe la duda existencial. El duende. Realmente. Tenía el poder. De provocar mala suerte. O. Solo era un efecto nocebo. O sea. El contrario al efecto placebo. Donde la víctima. Solo creía. Que tenía mala suerte. Resultando en un estrés. Que lo mantenía distraído. Y desconcentrado. Este estado mental alterado. Es lo que realmente. Estaban provocando. Los accidentes. Es entonces. La moraleja de este episodio. Que la confianza en uno mismo. Es lo que determina nuestro futuro. Y no existe algo. Como el destino. Mmm. Cósmico. Aunque nuevamente. No sé si confiar. O no. En las moralejas. De este show. En el episodio número 24. Aparece un fantasma. Que hasta el coco. Le tiene miedo. Por sus prácticas. Algo extrañas. Ronder. El pasatiempo. De este adepicio. Es ver a la gente dormir. Pero como no tenían Twitch. En esa época. Lo hacía en vivo. Y en directo. Cualquiera quedaría. Traumadísimo. Después de esto. Inclusive nuestra amante. De lo paranormal. Kaylee. Quien tiene trauma. Por partida doble. Ya que aparte de asustarla. De pequeñita. Perdió a Jack. Su mejor amigo. De la infancia. Por culpa de Grunder. Kaylee se entera. Que Grunder. Ya había sido capturado. Por el equipo antiguo. De cazafantasmas. Por lo que decide. Preguntarle a través. De un dispositivo. Donde está. Su amigo Jack. Este le confiesa. Que su poder. Es convertir a los muchachos. En copias suyas. Nuevos Grunder. Que generarán. Más Grunder. Así es. Durante ya más. De diez años. Su amigo Jack. Había sido. El nuevo Grunder. Kaylee le dice. Que lo libere. Entonces. El espectro. Le responde. De manera burlona. ¿Qué me vas a hacer? Buen punto. Porque es un fantasma. Y más encima. Ya está encerrado. Así que Grunder. Le cambia el ojertón. Amenazándola. Que si quiere recuperar. A su amigo. Debe liberarlo. De su confinamiento espectral. Aunque llena de dudas. Kaylee se niega. Pero el hermanito de Roland. Que pasaba aleatoriamente. Por ahí. Decide que debe liberarlo. Por razones. Al menos que le gustase la gótica. Aunque lo más importante aquí es. ¿Qué onda con la seguridad? O sea. Tienen al contenedor de fantasmas. Literalmente. El dispositivo más peligroso. De toda la tierra. En este show. Y un pequeño. Puede no solo infiltrarse. En la base. De los cazafantasmas. Sino que también liberar. A un fantasma. De un artilugio. Que se supone. Que solo los científicos. De la base. Pueden manipular. Bueno. Igual lo convierten en Grunder. Merecido. Por pilluelo. Ja. En la batalla final. Grunder le dice a la muchacha. Que lo único que quiere. Él. Es mirarla. Mientras duerme. Eternamente. Ujuy. Otro que tiene. Un fetichito. Uyuyuy. Se nos va a ir funadísimo. El espectro. Y allí va. Y se nos fue. Kylie. Por fin se reencuentra. Con su amigo de la infancia. Jack. Quien ha recuperado. Su forma humana. Ahora solo tiene que superar. Su ligero trauma. De ser un monstruo. Por más de 10 años. En el siguiente episodio. Nuestros héroes son víctimas del fantasma de las pesadillas. Básicamente Freddy Krueger. Conoceremos más a los personajes. Al entrar en su privado mundo de los sueños. A Mimir. Como Egon caminando sin pantalones. Por la calle. Janine. Quien sueña con una ciudad completamente vacía. Deseando que el único que quede. Es Egon caminando. Con su periódico. En la mano. Uyuy. Por último. Eduardo. Quien sueña con. Tú ya sabes quién. Uyuy. Lamentablemente. Antes de que el sueño se ponga. Hidratado. Todo se transforma. En una pesadilla. Donde Kylie se ríe de Eduardo. Diciendo que ya tiene novio. Y después de todo. Quien. Querría estar con un resbalín de piojos. Uf. Directo a la Calvo Zone. Al igual que las películas. A la cual. Hacen referencia. Todo daño sufrido. Durante los sueños. Se traslada. A la vida real. Por ejemplo. La cabeza de rodillas de Eduardo. Quien ahora teme. Que en verdad. La gótica. Lo va a rechazar. Luego de derrotar. Al fantasma de la semana. Eduardo. Hace lo más comprometedor. Que le puedes decir. A tu crotch. Ay. Ya era suficiente. Con verte en mis sueños. Eduardo. ¿Soñaste conmigo? Fue una pesadilla. Sí. Sí. Llegamos. A la novia. Tal vez el mito más popular. A nivel mundial. Este espectro. Está siempre en pena. Buscando a su prometido. Pues creo que en este caso. Tiene bastante mal gusto. Con su elegido. Yig. O tal vez. Es amor real. Lo malo es que. Es imposible atraparla. Ya que ella solo aparece. Cuando ambos están solitos. Así que a la gótica. Se le ocurre. Un coqueto plan. El cual. Puede poner. En aprietos judiciales. Al muchacho. La gótica. Le hace. Un cambio de luces. Al novio. Para que la fantasma. Se ponga. Verde de celos. Más fea. Ya no se puede poner. Ja. Eduardo también se pone celoso. La novia no puede soportar. Que le estén pellizcando la uva. Por lo que raudamente. Sale a rescate. De su peor es nada. Siendo capturada. En el acto. Así es. La novia cayó. Por sus propios celos. Tóxicos. Esa es la moraleja. De la historia. Vaya. Parece que ahora sí que sí. Le atinaron. Con la moraleja. Seguiremos. Con la telenovela. En el episodio número 33. Esta vez siendo el protagonista Garrett. Quien conoce por accidente. A una de las integrantes. De la gente topo. Gente que vive en las alcantarillas. También conocida como. Acanetendo. Preferimos habitantes subterráneos. Somos iguales a ustedes. Solo que nosotros vivimos debajo de la ciudad. Uf. Ese chiste especial para los mayores del hogar. Ella. Ha venido en búsqueda de los cazafantasmas. Ya que su padre ha sido acusado. De salir de las alcantarillas. A causar destrozos. En la superficie. Por lo que será. Enjuiciado. La única manera de liberarlo. Es atrapar al verdadero culpable. Un topo fantasma. O ratón. Mientras dura la investigación. Garrett le hace olvidar a Akane. La situación de su padre. Mostrándole la muy superior vida. Que se vive en la superficie. Che mi mare. Tanto es el amor. Entre los dos tortolitos. Que Akane decide quedarse en la tierra. Para criar topitos. Con el muchacho. Con esto Garrett. Se llena del poder del amor. Para destruir a las ratas fantasmas. O lo que sean estas cosas. Ahora con las pruebas en las manos. El padre de Akane. Queda liberado. Sin embargo. Al verlo todo abuelito. Y pensionado. Decide que su lugar. Es con él. En las alcantarillas. Retirándose. A sus aposentos originales. Dejándonos al muchacho. Lleno. Llenísimo. De amor. Por la muchacha. Con una lagrimita. Colgando. De sus ojos. A seis capítulos del final. Por fin conocemos. Algo de la vida personal. De nuestros héroes. Esta vez. De Eduardo. Quien vive en una posilga. Solamente solo. Hasta que Egon. Se ve obligado. A vivir con él. Temporalmente. Luego de que una plaga de termitas. Atacara la base. De los cazafantasmas. Podría haber ido a un hotel. Con Janine. Pero no. Mejor con el Shrek. Aquí conocemos. Que Egon. Es un pésimo compañero de cuarto. Dejando sus cosas tiradas. Sin un respeto. Por las leyes de la física. A pesar de ser. Un científico. Cuando casi. Le quema la casa. A Eduardo. Por usar de mala manera. Los alargadores. Una acción bastante tonta. Como para un cerebrito. Aunque hey. Al menos la moraleja. Está bien. Otra vez. No hagan eso. No hagan tallarines. Con los cables. La seguridad. Es primero. Si la cara durez. No fuese suficiente. Egon. Es invitado a cenar. Con la familia de Eduardo. Su hermano. El policía. Carlos. Junto a su esposa. E hijo Kevin. El sobrino de Eduardo. Es tan agradable. Que hayan venido a cenar. Una gran familia feliz. ¡Carol! Que gusto. Que la familia se reúna. Para cenar. Eduardo. Tiene que darle. Codazos. En las costillas. A Egon. Cada vez que intenta. Referirse a los cazafantasmas. Ya que Carlos. Los odia. Porque según él. Trabajan. Fuera de la ley. Como unos vigilantes. Carlos cree que Eduardo. Es un bueno para nada. Por eso Eduardo. No quiere que se entere. Que es un cazafantasmas. Ya que eso. Lo decepcionaría. Aún más. Al menos. Hasta que Carlos. Tiene que tragarse sus palabras. Cuando Kevin. Es capturado. Por el monstruo de la semana. Un troll. Pero de los clásicos. De la mitología. Que viven debajo. De los puentes. Eduardo. Salva al muchacho. Del espectro. Ganándose el respeto. Y admiración. Que su hermano. Nunca le dio. Ganándose el respeto. Y admiración de Kevin. Cosa que su hermano. Nunca le dio. Inclusive. Hasta los momentos finales. De este episodio. Sin embargo. Gracias a Kevin. A Eduardo. Ya no le importa. La aprobación de Carlos. Diciéndole. Que está orgulloso. De ser un cazafantasmas. Sin importar. Lo que piense de él. Vaya. Creo que esta es. Sin duda. La mejor moraleja. De la serie. En el episodio. Número 37. La esfinge. Es el capítulo. De Egon. El muchacho. Está a punto. De cumplir 40. Por lo que. Le ha llegado. La crisis. De la mediana edad. Egon. Hasta ahora. La mayoría del tiempo. Sirve como una especie. De oráculo. Guiando a los muchachos. Con su sabiduría. Aún así. Extraña un poco. Estar en acción. Janine le da. Una recomendación. Si lo que le falta. Es un poco de acción. Estoy más que dispuesta. A ayudarte. Podríamos pasar. Todo nuestro tiempo. En el sótano. Juntos. Por favor. Alguien. Que le dé un poco de cariño. A esa pobre muchacha. Esta que se vuelve. En la antorcha humana. Por favor. Egon. Date cuenta. Justo en ese capítulo. Todos empiezan. A molestar a Egon. De que ya se vaya. Comprando. Un pase de temporada. Para las casas de retiro. A lo que Egon. Todo furioso. Intentará demostrar. Todo lo contrario. Infiltrándose. En las misiones. De los muchachos jovencitos. Arruinándolas. Por culpa de su cuerpo ancestral. El cual. No es acompañado. Por su nuevo. Espíritu jovial. A tal punto. Pierde la calma. Y serenidad. Característica. Por probar. Que aún es chévere. Que se termina lastimando. El tobillo. Ay. El más rico de los dolores. Esto lo obliga a usar. Un bastoncito. Por fin. El modo abuelo. Ha sido desbloqueado. Aunque lo que en realidad. Extrañaba Egon. Más allá. De solo su juventud. Era los momentos felices. Con sus panas. Esto lo descubrimos. Cuando confunde a Garret. Con su viejo amigo Rey. Bueno. Así se parecen realmente. Egon termina por aceptar. Que tal vez. Ya no está en óptimas condiciones. Como para seguir. Con las labores de campo. Pero eso no quita. Que pueda ser de utilidad. Para el nuevo equipo. Sus nuevos y queridos alumnos. Y por lo tanto. Sus nuevos amigos. Justo para probar este punto sobre sabiduría. Aparece la esfinge como enemigo. La única manera de vencerlo. Es adivinando uno de sus acertijos. El cual es. Que camina en cuatro patas por la mañana. En dos por la tarde. Y en tres al anochecer. A lo que Egon responde sabiamente. Así es. El humano. En la mañana de su existencia. Se desplaza gateando. En la tarde de su vida. Camina. Y en la noche. En la época de. Sabiduría. Necesita un bastón. Para apoyarse. Con Egon por fin aceptando. Su rol como guía. La esfinge es destruida. A pesar de todo esto. El siempre bienaventurado. Y omnipotente poder del guión. Le concede su último deseo a Egon. Antes de terminar. La serie. En su arco final. De vuelta a las andadas. Compuesto. Por sus dos últimos episodios. Luego de un largo día de trabajo. Y una cita con Janine. Ambos tortolitos. Vuelven a la base. Justo cuando pensó. La que iban a tener acción. Sus viejos amigos. El primer equipo. De los cazapantasmas. Los reales. Habían vuelto. A visitarlo. Pobrecita muchacha. Nunca podrá. Aunque en realidad. Ella misma. Había preparado. Esta sorpresita. A Egon. Por su cumpleaños. Cuarental. Sacrificar el placer propio. Por el ser amado. Eso es. Amor de verdad. Demetí es. Ahora procedemos. A conocer. En que estaban. Los viejos panas. De Egon. Winston. Había estado viajando. Por el mundo. Como un piloto de elite. De la fuerza aérea. Ray. Estaba viajando. Por el mundo. Siendo un destacado científico. Por último. Peter. Era un productor. De Hollywood. Quien ahora. Estaba intentando filmar. Una película. De los cazafantasmas. Ja ja. Ya sabemos. Quien fue. Ojalá que por pertenecer. A Hollywood. No se nos vaya funa. Depende de lo que hayas oído. Es cierto. O. Lo niego todo. Ah muy tarde. Los chicos nuevos. Conocen a los viejos panas. Con cada uno. Actuando como fanboy girls. Con ellos. Hasta que se empiezan a sentir. Un poco desplazados. Ante tan legendarios sujetos. Quienes lo tratan. Solo como. Pequeños muchachos. Pero no como. El respetable nuevo equipo. Sobre todo. Porque Egon. Empieza a dejar de lado. A los jovencitos. Inconscientemente. Al charlar más. Con sus nuevos. Viejos amigos. Ah claro. En el capítulo pasado. Querían dejar a Egon. Como vejestorio. Pudriéndose la base. Que no se entrometiese. En los planes de los jovencitos. Ah. Pero ahora. Que son ellos. Los desplazados. Se sienten mal. Pero la humillación involuntaria. No terminaría ahí. No no no. Ya que los panas ancestrales. Le proponen a Egon. Ir de nuevo a las andanzas. Tal como dice. El título de este arco. Aunque empiezan. Humildemente. Terminan apropiándose. Hasta de los casos. De los jovencitos. Ya. Pero que tramposos. Pero la trampa. No terminaría ahí. No no no. Ya que están usando. Su viejo equipo. Cazafantasmas. Para atrapar. A los nuevos fantasmas. Ya ya sé. Que esto es para el viejo. Confiable. Efecto de la nostalgia. Pero. Si no son Dory. Recordarán lo que dijimos. Al inicio del video. No era que el único punto. Por el cual los muchachos. Upgradearon sus dispositivos. Era debido. A que el viejo equipo. No era efectivo. Contra los nuevos fantasmas. Extremos. Ah. Todo sea por la nostalgia. Tantos fantasmas. Empiezan a cazar los panas. Que deciden oficialmente. Volver como equipo. Los verdaderos cazafantasmas. Con los mismos equipos antiguos. O ropajes. Pero más pelados. Este es el puntapié inicial. Para que la nueva generación. Deje de serlo. Y de un paso al costado. Volviendo a sus antiguas vidas. Aburridas. Esto. Hasta que los viejos cazafantasmas. Se ven en aprietos. Literalmente. Ja. Debido a un fantasma. Que puede engullir. Todo lo que tenga a su alcance. Incluyendo la infraestructura. Esto le da la oportunidad. A los muchachos. De redivirse. Y hacerse notar. Como el equipo extremo. Que son. Ganándose el respeto. De los verdaderos cazafantasmas. Ahora ambos bandos. Formando un solo equipo. De siete integrantes. Momento propicio. Para hacerlo. Ya que ninguno de sus equipos. Ya sea ochenteros. O noventeros. Sirven de absolutamente nada. Frente a este nuevo fantasma. Por lo que deben unir sus neuronas. Para crear el equipo de protones. Más poderoso. Que se ha visto nunca. Aunque logran derrotar. A estos fantasmitas dragones. Estos solo eran fragmentos. Del verdadero jefe final. De la serie. El mismísimo triángulo. De las bermudas. Así es. Según el guion de esta serie. El triángulo de las bermudas. Era un cúmulo colosal. De fantasmas. Comelones. Que se había estado engullendo. Barcos y aviones. Desde tiempos inmemoriales. Solo que ahora. Ese triángulo fantasmagórico. Se estaba moviendo. En dirección. Hacia ellos. Ujuy. Comiéndose todo. A su paso. Incluyendo sus intentos. Para detener. Su avance. Y casi también. Se comen. A nuestra telenovela. Ujuy. Cuando el pobre Trek. Cae del barco. Que el bermudas. Recién se había engullido. Por suerte nuestra gótica favorita. Salva a su peor es nada. El triángulo por fin llega a la ciudad. Tragándose a la estatua de la libertad. Sin remordimiento. Ni respeto. Tal es su poder. Que inclusive su vieja técnica. De cruzar los rayitos. No sirve para nada. Ya era hora. Estaba muy rota. Esa técnica. La única manera. De detener su andar. Es inventando. Ahora sí que sí. El equipo de protones. Más poderoso. Que ha visto la serie. Y el más grande. Junto también. A la trampa más grande de todas. Teniendo que coordinar. Ambos avanzados aparatejos. Gracias a los dos equipos. De cazafantasmas. Claro. No podía faltar. La última escena. De nuestra telenovela. Con ahora Trek. Salvando a Kaylee. Devolviéndole la mano. De la vez anterior. Lástima. Que esta sería. La última escena. De nuestra. Telenovela. Luego de derrotar. Al final boss. La criatura libera. A todas las cosas. Que se había tragado. Las cuales vuelven. Mágicamente. A su lugar. De origen. Pero para pegarse. El guionazo. De guionazos. No solo vuelven. Las cosas actuales. Que habían desaparecido. Sino que todos los artefactos. Y personas. Que se había tragado. El triángulo de las bermudas. A través de toda su historia. Trayendo una paradoja. Interdimen temporal. Que sería resuelta. En la siguiente temporada. Ah. Cierto que no hay. Ah. De hecho. Ni a los muchachos. Ni al guion les importa. Un pepino. Ya que en lugar de intentar. Resolver el problema. Antes de que acabase el capítulo. Se van directo a su casa. A celebrar el triunfo. Llenándose la pancita. ¿Pero qué? ¿Pero qué anticlimático? Así termina esta serie. Que tal vez. No sea muy recordada. Pero espero haber desbloqueado. Un recuerdo. Así que si les ha gustado esta serie. Y quieren saber más. De su primera generación. Déjenlo en comentarios. Saldría un gran video. Ya que después de todo. Solo tiene. ¿Cierto cuarenta y siete episodios? Eh. Mejor no. Mejor veamos. A los primeros. Casa fantasmas. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejasen un like. Y se suscriban con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Pueden seguirme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Al cual por fin hemos vuelto. Después de eones. Donde vemos monitos. Que aquí no podemos. Y hablamos como panas. Tan panas como los cazafantasmas. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.